Estos saludos se los envíes a mi compadre Ernesto, a donde quiera que se encuentre allá en el otro lado, en Estados Unidos de América. Neto, sinceramente, tus amigos, Mele, Cepillo y Pablo, desde aquí de tu tierra. Bueno, gente bonita, para la gente que le gusta bailar la música, a usted que este tema dice llamarse El Sombrerito. Venga, vamos a bailar, chingado. Música Voy a cortarlo mejor, aunque me digan grosero, al fin que yo ya me voy, a hacerlo allá al jardinero. Música ¡Ay, ay, ay! Música Yo a mi sombrero disfruto, si me lo pongo parejo, si me lo pongo parejo, yo a mi sombrero disfruto. Con mi sombrero disfruto, si me lo pongo parejo, si me lo pongo parejo, con mi sombrero disfruto. Para cantar soy astuto, y para probarlo me dejo, y para que se vea de loco, ya le tiré el barbequejo. Música Música Lleva un beso muy bonito, para el que me está pateando, corrección pero quedito, pero se le da el pantalón. Música Música Señores, que son es este, el que le estamos tocando, es el caballo arribeño, que ahora se encuentra bailando. Señores, que son es este, el que les voy a cantar, es el caballo arribeño, pues acaba de llegar. Corriendo, 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 me dio un tropezón, parache de cuero, correa de balzón. Corriendo, corriendo, me dio un tropezón, parache de cuero, correa de balzón. Música Señores, que son es este, el que les voy a cantar, es el caballo arribeño, que viene de aguacatlán. Corriendo, corriendo, me dio un tropezón, parache de cuero, correa de balzón. Corriendo, corriendo, me dio un tropezón, parache de cuero, correa de balzón. Corriendo, corriendo, me dio un tropezón, parache de cuero, correa de balzón. Música Señores, que son es este, espero que no me falle, es el caballo arribeño, que viene de Ciudad Valles. Señores, que son es este, el caballo del tornillo, es el caballo arribeño, que ahora se vino de Kiko. Corriendo, corriendo, me dio un tropezón, parache de cuero, correa de balzón. Corriendo, corriendo, me dio un tropezón, parache de cuero, correa de balzón. Corriendo, 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 swing de cuero, correa de balzón. Corriendo, corriendo, ponme un tropezón, parche de cuero, correa de balzón. y municipales, atentamente las autoridades, bueno pues de nuestra parte y de los caseros los invitamos